Frank Cuesta sabe perfectamente cómo funciona la justicia tailandesa, y lo que supone estar contra las cuerdas en el país por la dura experiencia de su ex-mujer, Yu Ye, que fue encarcelada en 2014 en Tailandia y estuvo en prisión durante seis largos años, en los que pudo vivir un infierno antes de ser liberada. Hace dos semanas, el naturalista ya habló claro en el hormiguero 3.0, donde analizó la situación a la que se enfrentaba Daniel en el juicio, con total seriedad y advirtiendo de las consecuencias que podían tener ciertos pronunciamientos o estrategias utilizadas, algunas de ellas indirectamente por él a través de su defensa. Ahora, ha dado otro paso más y en una nueva entrevista ha sentenciado el futuro del hijo de Rodolfo Sancho, antes de que afronte la decisión de la corte de Kosamuy. El abogado Pablo Franco ha realizado una conexión, para abordar el final del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia y ha podido hablar con Frank Cuesta, para conocer su opinión y el veredicto que cree que puede recibir por parte del tribunal de Kosamuy, que se pronunciará el 29 de agosto en una lectura de sentencia a puerta cerrada. Se ha hablado mucho sobre los giros de guión, el cambio de perspectiva del fiscal Yerabad Sabadichay, los escenarios que contempla la defensa del chef y se ha llegado a celebrar, por su parte. Una aparente victoria que no ha entendido de prudencia, pero el herpetólogo tiene algo que decir. Todo lo que hay alrededor, ese circo, al juez no le importa porque no se entera de eso. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a una persona, que en este último delito se puede ver como que solo es un año y medio. Pero una persona normal no descuartiza a otra y el crimen juzgado se comete en la zona más turística de toda Tailandia. Comienza su análisis el escenista, que recuerda que ha habido tres, cuatro, cinco en los últimos años en los cuales se ha dado pena de muerte. Se muestra prudente, porque hasta que no haya un dictamen todo lo que se hable no tiene sentido. Porque los jueces ni ven la televisión, ni escuchan y hay datos, como la primera confesión, que siempre es la más certera porque se toma sin un abogado que te dé indicaciones. Ahora da igual lo que diga uno u otro. Para Frank, si no se contempla en esa sentencia la pena capital o la cadena perpetua, eso es que se ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien, porque además, dice, dentro de la opinión pública, en Tailandia no se entendería y lo que ha jugado la parte de la defensa es muy peligroso. Porque lleva más de seis meses intentando romper la reputación de la policía. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.